Desde Elle Hollywood School, donde vamos a estar hablando acerca de los diferentes programas que ellos desarrollan y por supuesto en la misión del show no pueden faltar nuestros videos calientes de cada semana. Así que no se muevan, vamos a seguir aquí en Voces Latinas TV Show. Voces Latinas TV Show Los maestres son muy buenas conmigo, es una púscola muy buena porque te aprenden mucho y es buena, es buena. Hablando de eso, vi ahorita que ustedes tienen unas galletitas en la mano y que me estaban comentando detrás de cámaras estas niñas que ellas aprenden haciendo esta clase de recetas matemáticas y científicas. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Pues estábamos en matemáticas y estábamos haciendo estas galletas para probarlas y para aprender, ¿qué me decías? ¿Para aprender qué? Ya se estaban multiplicando fracciones y la maestra pensó que era una buena cosa hacer galletas para que vieran cómo es eso. Excelente. Bueno, entonces seguimos con más, vamos a traer más información acerca de esta escuela aquí en Voces Latinas TV Show. Hola amigos, volvemos con más aquí en Voces Latinas TV Show y como lo prometido es deuda, hoy me encuentro con la señora María Aguirre, quien es docente de este centro estudiantil. Hola María, bienvenida. Gracias, me da gusto. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de esta escuela? Sí, la escuela comenzó ya cinco años aquí en este lugar, pero nos vamos a cambiar porque estamos creciendo muchísimo. Y también tenemos como 206 estudiantes, tenemos 29 gente que trabaja aquí. Qué bien, ¿qué hay hoy María? Que veo todos estos niños pasándolas súper bien. Ok, es incentivo para los estudiantes porque tienen que tener su tarea, tienen que tener una semana muy bien y vienen cada viernes y se tienen que tratar muy bien y participar en clase y les gustan mucho a los niños. O sea que te estás diciendo que esto es un premio, una especie de un premio para ellos. Un premio, eso sí, eso sí. Bueno amigos, fíjense qué bonito, qué alternativa más espectacular para estos niños. Van, tienen que hacer sus tareas, tienen que trabajar para poder obtener este momento de esparcimiento para ellos. Cuéntanos un poquito acerca de la educación. Se llama la escuela L. Hollingworth para The Talented and Gifted. Es que nosotros sacamos todos los talentos que tienen nuestros estudiantes y si tienen problemas aprendiendo, nosotros nosotros usamos los talentos que ellos tienen y ayudan con eso para que ellos aprendan. Tenemos el grado Kinder a 8, cuando comenzamos éramos Kinder a 6 nomás. Oh, wow. Sí. Qué bien, excelente. Yo estuve leyendo un poquito acerca de la, de esa escuela en la internet y me di cuenta que ustedes tienen actividades extracurriculares. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Me llamó mucho la atención una, especialmente que veo que enseñan diferentes lenguas. Sí, también lenguajes, ¿no? Lenguajes. La señora Sánchez está enseñando a todos los niños a hablar español y también los clases, y también antes tuvimos Rosetta Stone, antes, pero ya tenemos a la señora Sánchez que está haciendo estas cosas. Y también los exámenes, se dice LAS, L-A-S, es exámenes especialmente para que los niños que hablan español, que tienen, que es difícil para ellos, para aprender mejor. Wow, excelente. Eso es maravilloso. También yo quiero que les deje claro a las personas que esta escuela no solo es para hispanos. Los hispanos pueden venir, pero sé que tienen variedad aquí. Oh, sí. Muchísimo. Y nos encanta. Exceptamos a todos para ayudarlos. También hay gente que tiene muchos problemas de otras cosas, pero nosotros la ayudamos a ellos personalmente también. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, María, cuando yo entré aquí a esta escuela, una seguridad impresionante que hay aquí. Resguardan a los niños. Entré, me pusieron mi papelito de visita y además me hicieron esperar por la señora María. Así que los niños estarían muy bien resguardados aquí en esta escuela. Eso me encanta. Sí, la seguridad de nosotros es muy importante porque nosotros queremos a los niños como si eran y fueran de nosotros. Excelente. Muy importante. También me di cuenta a la entrada que tenían unos uniformes. Cuéntanos acerca de eso. Ah, me encanta verlos porque es muy importante que en inglés es Do your best to be your best dress for success. Así lo puedo interpretar. No, claro. No ahorita. No, excelente. Tú sabes que en Sudamérica todos los colegios, todas las escuelas son con uniforme. Siempre, desde que entramos en el primer grado hasta que nos graduamos, estamos con uniforme. Y eso me gusta mucho, me hace sentir en casa, tú sabes. Oh, qué bueno. Y sabes que hay clases que entras y uno de los niños paran, se paran y se dicen, Bienvenido al cuarto de nosotros. Yo me llamo y te presentan así. Qué bonito. Bueno, amigos, entonces, para la gente que está interesada en saber más sobre esta escuela, ¿qué página web puede visitar? L. Hollingwood School for the talented and gifted.com Exactamente. Bueno, como está aquí en la pantalla, amigos, visítenlo porque definitivamente esta escuela tiene mucho que ofrecer. María, muchísimas gracias. Me encantó todo esto. Me encanta la labor que hacen con estos niños maravillosos. Yo estoy que me bailo, así que voy a cortar para ir a bailar con estos niños. ¿Qué te parece, María, si los vamos? Seguro. Oh, my God. Bueno, volvemos aquí en Voces Latinas con María María, quedé cansada. Y solo fue cuestión de un segundito. Wow, impresionante. Ustedes le gastan buena energía a estos chicos. Gracias, sí, es muy, muy alegría. Qué bueno. María, ¿algo que decir para nuestros televidentes en inglés y en español, si tú quieres? Ok. Sí, si quieren venir, si quieren venir a Libertarse, www.lhollingwoodschool.com Y se llama L. Hollingwood School Dance Party. Sí, para los talentosos y los giftedos. Ya saben, amigos, entonces a visitar la página, inscribirse y vengan. Vengan que esta escuela definitivamente ofrece muchas cosas buenas para sus hijos. Bueno, entonces, María, yo te dejo con este video caliente aquí en Voces Latinas y en TV Show. Muchas gracias. Quedamos ahí. ¿Estás listo para la mejor partida de Halloween de la vez? La única partida donde puedes gritar, bailar y ganar. ¡Esto es cierto, chicos! Vengan y disfruten este próximo octubre de 26, el mayor partida de la zona. Es el Bailar Ricos 5º anual Halloween Costume and Dance Party. Vamos a tener la mejor música que te ofrezca el DJ, Mr. DJ Elsa Cero y DJ Happy Drift. También tendremos precios de contesta para los mejores partidos. En este caso, vas a votar para la foto. Nosotros tomaremos la foto y la gente va a votar para la foto en Facebook. $75 para el primer lugar, $50 para el segundo y dinero para el tercer lugar. Recuerda, party a Cinco de Mayo, 69, 75 West Central Avenue. No olvides esto, $5 cover. ¡Gracias! ¡Gracias!